Pocos días del cambio de mando, la Alcaldía del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, defendió el contrato que pudiera ser refrendado entre la empresa Impacto Urbano de Capital Argentino y El Cabildo. Sin embargo, como nos cuenta Chaira Castillo, la solicitud no pudo ser conocida este viernes como estaba previsto por falta de quórum en la sala capitular. El alcalde capitalino afirmó que de aprobarse el contrato, solo le traería beneficios a la nueva gestión de David Collado. En absoluto, nada, no representa nada, beneficios, porque se supone que ellos tienen que pagarles prestaciones a la ciudad de Santo Domingo. Es una ciudad que estaba operando mucho antes de nosotros incluso llegar a una empresa de unos veintitantos años operando en el Distrito Nacional. Sin embargo, la regidora Nubia Suazo, quien también es peledeísta, rechazó la aprobación del contrato con Impacto Urbano. No, 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 es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso es inoportuno. Entonces, queremos regla de oro para todos los ayuntamientos, no solamente es para este. Y aquí viene otra administración, ganó David Collado. De su lado, el presidente de la sala capitular y el vocero de los regidores perredeístas aclararon que de aprobar ese contrato solo estarían cumpliendo con una decisión judicial. Lo que nosotros pretendemos conocer es precisamente un mandato de la justicia dominicana. Un consejo de regidores ni nadie puede oponerse a una decisión de un tribunal y sobre todo del tribunal superior, que es la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estamos en una disyuntiva o acatamos la sentencia de la Suprema, que yo pienso que nosotros no podemos rechazar una sentencia de la Suprema o le dejamos ese conflicto al nuevo administrativo. La solicitud de aprobación del contrato con Impacto Urbano estaba en agenda para la sesión de este viernes. Sin embargo, no pudo ser conocida por falta de quórum. Solo 10 de los 37 regidores estaban presentes. Se recuerda que el conflicto Impacto Urbano-Ayuntamiento inició por el retiro de vallas publicitarias por parte del cabildo de la capital, desconociendo la existencia de un contrato. Ya el caso ha conocido más de 16 sentencias en los tribunales, siendo la emitida el 7 de abril la única que condenó al alcalde Roberto Salcedo a pagar de manera irrevocable. Shaira Castillo, NCDN